Este día salimos a recolectar opiniones de jóvenes acerca de lo que piensan sobre Gabriela Galicia. Acompáñenme a verlo. ¿Conoces a Gabriela Galicia? Sí, pienso que es una locutora que hace las cosas bastante bien. Creo que trabaja en una radio de grupo Megavision. Y pues aunque no le doy demasiado seguimiento a esa radio, pues creo que ella tiene el potencial para poder llevar a cabo bastantes proyectos. ¿Y si algún día te la encontrarás en la calle? ¿Qué pregunta le hicieras? Pues le preguntaría más que todo cómo tener paciencia para ser constante en lo que ella hace y no desilusionarnos cuando las cosas no van bien. Y pues eso, cómo se ha mantenido durante toda su carrera.